Desde los últimos juegos, algo ha cambiado. Lo veo. ¿Qué es lo que ves? Esperanza. La cartelera de este fin de semana viene encabezada por el estreno de En Llamas, la secuela de la exitosa Los Juegos del Hambre. La película protagonizada por Jennifer Lawrence en la que vuelve a ponerse en la piel de Katniss Everdeen, que regresa a casa tras ganar los Juegos del Hambre anuales y se embarca en el Tour de la Victoria por todos los distritos en los que Katniss se percata de que se está gestando una revolución. Reunión de míticos y oscarizados actores es lo que ofrece Plan en Las Vegas, una comedia que congrega a Robert De Niro, Michael Douglas, Morgan Freeman y Kevin Kline, cuatro amigos de la infancia que se irán de juerga a Las Vegas como despedida de soltero de uno de ellos para darse cuenta de que pese a que el tiempo ha pasado y ha hecho mella, siguen siendo capaces de pasárselo en grande. De la ciudad del pecado nos vamos al país del sol naciente con Una Familia de Tokio, un drama en el que una pareja de ancianos japoneses que viven en una pequeña isla son llamados por sus tres hijos para viajar a Tokio y pasar unas jornadas juntos en la capital nipona. Los hijos, sin embargo, están demasiado ocupados en sus labores, dejando a sus ancianos padres que se sientan fuera de lugar, hasta que de repente todo da un giro. Como el giro que da la vida de la protagonista de Camille Claudel, 1915, un biopic sobre la escultora francesa que da nombre a la película y que en 1915 fue internada en un manicomio al sur de Francia donde se ve privada de poder ejercer su arte. Además, este fin de semana también hay estrenos nacionales con La Por, El Miedo, una película dirigida por Jordi Cadena y con factura catalana que trata sobre el infierno que vive un brillante estudiante, su madre y su hermana, por el maltrato al que le somete su padre. ¿Para qué no marchan? Yo no me iría.